Música Mondiacult 1982 y la Declaración de México, que firmaron más de 120 países, abrieron el camino a la manera en que se definió la cultura y las políticas culturales en las décadas posteriores. Se acordó una nueva manera de entender a la cultura, no sólo como manifestación de las bellas artes, comprendió además los modos de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias humanas. Fueron pioneras en reconocer los vínculos entre cultura y desarrollo de los países y acuñaron el término de industrias culturales para hablar de su impacto económico. Mondiacult 1982 afirmó que todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad, distinguió por primera vez entre patrimonio material e intangible y reconoció que la diversidad cultural y la identidad son dos aspectos indisociables. Cuarenta años después, los ministros de Cultura de todo el mundo, que se reunirán nuevamente, tienen la responsabilidad de actualizar la Agenda Global de las Políticas Culturales, heredada de aquella primera edición. Muchos temas han surgido en estos años. Actualmente el desarrollo se entiende sólo desde una perspectiva sostenible, sin comprender o afectar el equilibrio ambiental o los derechos humanos. temas como el cambio climático, la brecha digital entre naciones, los retos de la inteligencia artificial, demandas de movimientos sociales emergentes, la inclusión de los pueblos originarios y la reciente experiencia de la pandemia de COVID-19 forman parte de esta nueva Agenda para la Cultura. México contribuirá en esta discusión no sólo como país anfitrión. Su liderazgo cultural en la región y una visión renovada, inclusiva y solidaria de nuestras propias políticas culturales tomarán la palabra en Mondiacult 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!